En días pasados, algunos propietarios de librerías denunciaban una conducta poco favorecedora para estos establecimientos por parte del gobierno del estado y de la máxima casa de estudios. Aludían que la compra de libros se hacía en otros puntos de la República Mexicana, dejando a Zacatecas sin la posibilidad de obtener ganancias por este concepto, aunado al hecho de que los grandes consorcios de distribución de publicaciones atienden en su gran mayoría a cadenas de alcance nacional e internacional. Las instituciones como la Universidad Autónoma de Zacatecas, que en lugar de comprar sus libros aquí en Zacatecas, los compra por ejemplo en Durango, es un más grande proveedor, sin embargo nosotros pagamos los impuestos para ellos. Propietarios de bibliotecas señalaron que es difícil contabilizar las ventas que se hacen a autoridades institucionales, sin embargo refirieron que la venta más grande para este sector se da al principio y al final del año fiscal. Las opiniones sobre la venta hacia el gobierno del estado se dividen entre las librerías. Es que en Durango no tenemos una librería tan surtida, entonces se me hace raro que pudieran comprar, digo porque en todo caso pues se compra en México, donde pudieran comprar sería en la Ciudad de México, no en otro estado. Pues sí hemos sido, por decir favorecidos muchas veces con las compras de gobierno. Ya se hace y se sigue, se ha realizado durante mucho tiempo esto y en todos los sentidos, desde compra de material hasta compra de libros, cualquier material. Y aunque nosotros les manejemos un precio justo, ellos ya son clientes allá y tienen mejores descuentos. Generalmente el gobierno y las dependencias tienen proveedores, ellos tienen que enviar cotizaciones de lo que les requieren y ellos escogen sus proveedores. Y si a él les queda mal o no puede probarles el servicio es cuando recurren con nosotros. Libros de aspectos jurídicos para la Facultad de Derecho, contenidos didácticos y novelas para la Secretaría de Educación y agendas fiscales para la Secretaría de Finanzas, son las publicaciones que concretan ventas institucionales entre los empresarios locales. Es que la orden del gobernador es que se compre todo aquí. Dice nosotros ya detectamos que los libros los tiene Gandhi, no los puede usted pedir para que a través de ustedes sea la compra. A lo que a mí respecta siento que el gobierno sí está comprando aquí. O por ejemplo el gobierno del estado, yo en 40 años que tengo en esto no recuerdo más de dos o tres compras institucionales y así pequeñitas. Hay poca, es poca la venta, es por temporada además, este tipo de ventas se generan o en enero o en agosto. Y si no se genera, hay años que no. Algunos propietarios de librerías incluso señalan que han debido hacer convenios con colegios privados y el sector industrial, lo que les representa una venta 20 veces mayor que la que hacen al gobierno del estado o a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo que pasa es que se compran muy baratas, piden libros baratos, económicos, son como de, digamos que por compra de escuela o de dependencia son como 3 mil pesos. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!